Desde los albores de la humanidad hemos contemplado las estrellas, nos hemos preguntado ¿estamos solos? ¿Habrá vida ahí fuera, más allá de nuestro propio planeta? Esta pregunta simple pero profunda ha resonado a través de generaciones, alimentando nuestra curiosidad e impulsando nuestra exploración del cosmos. Durante siglos la respuesta permaneció esquiva, envuelta en mitos y especulaciones, pero con la llegada de la ciencia moderna nuestra comprensión del universo comenzó a cambiar. Enviamos sondas a la vasta extensión buscando cualquier señal, cualquier pista que pudiera apuntar a la existencia de vida más allá de la tierra. Nuestros planetas vecinos, que antes eran puntos de luz distantes, se transformaron en mundos propios. Marte, con sus llanuras rojas y oxidadas, susurraba historias de agua antigua, insinuando la posibilidad de vida pasada. Venus, envuelto en espesas nubes, presentaba una historia aleccionadora de un efecto invernadero desbocado. Sin embargo, en medio de estos tentadores destellos, la prueba definitiva seguía fuera de nuestro alcance. Nuestra búsqueda continuó, alimentada por la creencia inquebrantable de que en algún lugar ahí fuera, la vida de alguna forma debe existir. Y así, pusimos nuestra mirada en un nuevo objetivo, una luna que orbita el planeta gigante Júpiter, una luna llamada Europa. Europa, a primera vista, podría parecer un candidato poco probable para la vida. Europa, cubierta por una capa de hielo, orbita un gigante gaseoso lejos del calor de nuestro sol. Pero bajo su exterior helado, los científicos creen que se encuentra un vasto océano que potencialmente contiene más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Este océano oculto, protegido de la dura radiación de la magnetosfera de Júpiter, se ha convertido en un faro de esperanza en nuestra búsqueda de vida extraterrestre. La posibilidad de agua líquida, un ingrediente fundamental para la vida tal como la conocemos, es demasiado tentadora para ignorarla. La misión Europa Clipper, un testimonio de la ingenuidad humana y nuestra búsqueda incesante de conocimiento, representa nuestro último esfuerzo para desentrañar los secretos de esta enigmática luna. Equipada con instrumentos de última generación, la nave espacial se embarcará en un audaz viaje para estudiar Europa con un detalle sin precedentes. Su misión, determinar si este mundo helado, tan diferente al nuestro, podría albergar vida en sus profundidades ocultas. El Europa Clipper no es solo una nave espacial, es un símbolo de nuestra esperanza perdurable, nuestra insaciable curiosidad y nuestra inquebrantable creencia de que no estamos solos en el universo. En la vasta extensión de nuestro sistema solar, la luna Europa de Júpiter destaca como un faro de intriga. A diferencia de nuestra propia luna estéril, Europa presenta una cara sorprendentemente joven. Su superficie es un lienzo de hielo liso, atravesado por una red de rayas de color marrón rojizo. Estas características, según los científicos, insinúan un mundo dinámico, constantemente remodelado por fuerzas ocultas bajo su capa helada. Las imágenes capturadas por naves espaciales que pasaban, como las misiones Voyager y Galileo, revelaron una superficie notablemente libre de cráteres de impacto, lo que sugiere una geología joven y activa. Esta observación, junto con la reflectividad sorprendentemente alta de la luna, apuntaba a la presencia de una sustancia capaz de borrar las cicatrices del tiempo, el hielo de agua. Pero el encanto de Europa va más allá de la belleza de su superficie. Los científicos especulan que debajo de su corteza helada se encuentra un vasto océano global que potencialmente empequeñece todos los océanos de la Tierra juntos. Este océano oculto, protegido de la dura radiación del espacio por una gruesa capa de hielo, se ha convertido en un objetivo principal en nuestra búsqueda de vida más allá de la Tierra. La presencia de agua líquida, un ingrediente fundamental para la vida tal como la conocemos, es una pista tentadora que insinúa la posibilidad de que exista un entorno habitable en este mundo distante. La perspectiva de encontrar vida, incluso en sus formas más básicas, dentro de nuestro propio sistema solar, ha cautivado la imaginación de científicos y público por igual. La evidencia del océano subsuperficial de Europa proviene de una variedad de fuentes. Las mediciones gravitacionales tomadas durante los sobrevuelos de las naves espaciales sugieren la presencia de una capa de material más denso que el hielo debajo de la superficie de la Luna. Esta capa más densa, creen los científicos, es probablemente una vasta masa de agua salada. Otra prueba que respalda un océano subsuperficial proviene del campo magnético de Europa. Las observaciones muestran que el campo magnético de la Luna fluctúa en respuesta al poderoso campo magnético de Júpiter. Esta interacción, creen los científicos, se explica mejor por la presencia de una capa global conductora de electricidad debajo de la superficie, muy probablemente un océano salado. El grosor de la capa helada de Europa sigue siendo objeto de debate, con estimaciones que van desde unos pocos kilómetros hasta decenas de kilómetros. Sin embargo, independientemente de su grosor exacto, la capa de hielo juega un papel crucial en la protección del océano subyacente de la dura radiación de la magnetosfera de Júpiter. Esta radiación, si llegara directamente al océano, sería perjudicial para la vida tal como la conocemos. Sin embargo, la capa de hielo actúa como un escudo, absorbiendo gran parte de la radiación y permitiendo que el océano que se encuentra debajo permanezca como un entorno potencialmente habitable. La proximidad de Europa a Júpiter, junto con su órbita ligeramente elíptica, somete a la luna a intensas fuerzas de marea. Estas fuerzas, similares a las mareas en la Tierra causadas por la gravedad de la luna, hacen que Europa se reflexione y se estire, generando calor dentro de su interior. Este calentamiento de las mareas, creen los científicos, es un factor clave para mantener el estado líquido del océano subsuperficial de Europa. El tirón y la atracción constantes de la gravedad de Júpiter proporcionan una fuente de energía, evitando que el océano se congele por completo, a pesar de la distancia de la luna al sol. Además, las fuerzas de las mareas también podrían ser responsables de impulsar la actividad geológica en Europa. La fricción generada por la flexión del interior de la luna podría derretir el hielo, creando las grietas y crestas que se observan en la superficie y, potencialmente, incluso alimentando la actividad volcánica en el fondo del océano. Estos procesos, impulsados por la implacable atracción de la gravedad de Júpiter, hacen de Europa un mundo de cambio dinámico, un lugar donde el hielo, el agua y la roca interactúan en una danza compleja y fascinante. Y es dentro de esta danza, creen los científicos, donde puede residir el potencial para la vida. La nave espacial Europa Clipper, llamada así por los rápidos y ágiles barcos de la historia marítima de la Tierra, representa la culminación de décadas de avances tecnológicos. Con la tarea de desentrañar los secretos de un mundo bañado por la intensa radiación de Júpiter, la nave espacial ha sido diseñada para soportar condiciones mucho más extremas que cualquier misión anterior. En su corazón se encuentra una bóveda fuertemente blindada, con paredes engrosadas para resistir el bombardeo de partículas de alta energía que impregnan el dominio de Júpiter. Dentro de este capullo protector residen los sensibles componentes electrónicos de la nave espacial, el cerebro y el sistema nervioso de este intrépido explorador. Desplegándose como alas brillantes, los enormes paneles solares del Clipper abarcan más de 30 metros, un testimonio de la tenue luz solar que llega a este reino distante. Estos paneles, una maravilla de eficiencia, recolectarán la energía necesaria para alimentar el conjunto de sofisticados instrumentos de la nave espacial. Cada instrumento, cuidadosamente elegido, y meticulosamente elaborado, juega un papel vital en la misión del Clipper. Juntos forman una sinfonía de investigación científica, preparada para desentrañar los secretos ocultos bajo el velo helado de Europa. Un aspecto central de la misión del Clipper es su capacidad de ver más allá de la superficie, de penetrar la capa helada que oculta el océano oculto de Europa. Para esta tarea, la nave espacial lleva un conjunto de instrumentos capaces de sondear el interior de la luna, revelando la estructura y composición de sus profundidades ocultas. Un potente radar de penetración de hielo enviará ondas de radio que rebotarán a través del hielo, mapeando el grosor de la capa y buscando cualquier señal de lagos, subsuperficiales o bolsas de agua. Estas ondas, que regresan como un eco desde las profundidades, pintarán una imagen del paisaje oculto bajo el hielo. Mientras tanto, un magnetómetro, sensible a los sutiles susurros de los campos magnéticos, medirá el propio campo magnético de Europa, revelando pistas sobre la salinidad y la profundidad de su océano. Estas mediciones, como huellas dactilares, proporcionarán información sobre la composición y la dinámica de este mar oculto. Y a medida que el clipper dance alrededor de Júpiter, navegando cuidadosamente por la poderosa gravedad del planeta, medirá las diminutas variaciones en la atracción gravitatoria de Europa. Estas variaciones, sutiles pero reveladoras, revelarán la estructura interna de la luna, confirmando la presencia del océano e insinuando la composición de su núcleo rocoso. La misión de la Europa Clipper va más allá de simplemente confirmar la existencia de un océano subsuperficial. Busca responder a una pregunta mucho más profunda. ¿Podría existir vida en este mar alienígena tan lejos del calor de nuestro sol? La nave espacial lleva un conjunto de instrumentos diseñados para buscar los sutiles signos de vida, las huellas dactilares reveladoras que señalarían la presencia de incluso los organismos más simples. Un instrumento clave es un espectrómetro de masas capaz de analizar la composición de la tenue atmósfera de Europa. Los científicos creen que si existe vida en el océano que se encuentra debajo, podría liberar gases a la atmósfera a través de grietas y fisuras en el hielo. Estos gases, como el metano, el oxígeno o incluso moléculas orgánicas más complejas serían detectados por el espectrómetro de masas, proporcionando tentadoras pistas de actividad biológica. Otro instrumento. Un espectrómetro que opera en las longitudes de onda infrarroja y ultravioleta estudiará la composición del hielo de la superficie de Europa. Al analizar la luz reflejada por el hielo, los científicos pueden identificar la presencia de moléculas orgánicas, los componentes básicos de la vida. Estas moléculas, si se detectan, podrían provenir del océano que se encuentra debajo y haber llegado a la superficie a través de columnas u otros procesos geológicos. La búsqueda de vida en Europa es una búsqueda de lo extraordinario, en lo aparentemente ordinario. Es una búsqueda para comprender si la chispa de la vida, que se encendió aquí en la tierra hace miles de millones de años, también podría haber cobrado vida en este mundo distante y helado. El potencial de vida de Europa depende de algo más que la mera presencia de agua líquida. Los científicos creen que para que la vida prospere debe haber una compleja interacción de procesos químicos y físicos, creando un entorno donde la energía pueda fluir y los componentes básicos de la vida puedan ensamblarse en estructuras complejas. Las fuerzas de las mareas que generan calor dentro del interior de Europa también podrían estar impulsando reacciones químicas entre el núcleo rocoso de la luna y su océano salado. Estas reacciones conocidas como respiraderos hidrotermales liberan sustancias químicas del núcleo al océano, proporcionando una fuente potencial de energía y nutrientes para la vida. Además, la radiación que bombardea la superficie helada de Europa también podría desempeñar un papel sorprendente en la química de la vida. Esta radiación, aunque dañina en dosis altas, también puede descomponer las moléculas de agua, creando oxígeno y otras sustancias químicas que podrían ser utilizadas por la vida. El potencial de vida de Europa reside en la intrincada danza entre su capa helada, su océano oculto y su corazón ardiente. Es un mundo donde los extremos se encuentran, donde el hielo y el fuego se entrelazan y donde, tal vez, la chispa de la vida ha encontrado un punto de apoyo. La misión Europa Clipper representa más que una simple nave espacial explorando una sola luna. Es un testimonio del espíritu perdurable de exploración de la humanidad, nuestra insaciable curiosidad y nuestra inquebrantable creencia en el poder de la ciencia para desentrañar los secretos del universo. Los datos recopilados por el Clipper no sólo profundizarán nuestra comprensión de Europa, sino que también arrojarán luz sobre el potencial de vida más allá de la tierra. Nos ayudará a responder preguntas fundamentales sobre las condiciones necesarias para que la vida surja y evolucione, y si estamos solos en la vasta extensión del cosmos. El legado del Clipper se extenderá mucho más allá de la duración prevista de su misión. El conocimiento adquirido en esta audaz empresa inspirará a las futuras generaciones de científicos y exploradores, ampliando los límites de la ingenuidad humana y ampliando nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. El Europa Clipper es un faro de esperanza, un símbolo de nuestro deseo colectivo de explorar lo desconocido, de buscar respuestas a las grandes preguntas y de desentrañar los misterios que se esconden en nuestro patio trasero cósmico. Es un viaje de descubrimiento, no sólo para nosotros mismos, sino para toda la humanidad. El viaje del Europa Clipper a esta luna helada no es un camino sencillo. Júpiter, el rey de nuestro sistema solar, mantiene un fuerte control gravitacional sobre su dominio. El Clipper debe navegar por una compleja serie de maniobras, una delicada danza de asistencias gravitacionales y ajustes orbitales para llegar a su destino. En lugar de una ruta directa, el Clipper tomará un camino más tortuoso, impulsándose alrededor de otros planetas para ganar la velocidad y la trayectoria necesarias para llegar a Júpiter. Este ballet cósmico, un testimonio de la ingenuidad de la mecánica orbital, agregará años al viaje del Clipper, pero es esencial para conservar combustible y maximizar la vida útil de la nave espacial. Al llegar a Júpiter, el Clipper no se limitará a deslizarse en órbita alrededor de Europa. La luna reside en las profundidades de los intensos cinturones de radiación de Júpiter, una región del espacio repleta de partículas de alta energía que freirían rápidamente los sensibles componentes electrónicos de la nave espacial. Para sobrevivir en este entorno hostil, el Clipper adoptará una estrategia audaz, una serie de sobrevuelos cercanos. Se acercará a Europa recopilando datos durante estos breves encuentros y luego regresará a una órbita más segura y distante, minimizando su exposición a la radiación. Los cinturones de radiación de Júpiter son un obstáculo formidable, un testimonio del inmenso campo magnético del planeta, el más grande y poderoso de nuestro sistema solar. Estos cinturones, invisibles a simple vista, son un remolino de partículas cargadas, atrapadas y aceleradas por el campo magnético de Júpiter. Para el Europa Clipper, esta radiación representa una amenaza constante. Incluso con su bóveda fuertemente blindada, la nave espacial estará sujeta a un bombardeo constante de partículas de alta energía, degradando gradualmente sus componentes electrónicos y acortando su vida útil. Para mitigar este riesgo, los planificadores de la misión del Clipper han ideado una danza cuidadosamente coreografiada, minimizando el tiempo que la nave espacial pasa dentro de las regiones más intensas de los cinturones de radiación. Cada sobrevuelo, un delicado equilibrio entre la oportunidad científica y la seguridad de la nave espacial, se ha planificado meticulosamente para maximizar la recopilación de datos y minimizar la exposición a la radiación. Los ingenieros del Clipper también han incorporado sistemas redundantes, componentes de respaldo diseñados para activarse en caso de que los sistemas primarios sucumban al daño por radiación. Es un testimonio de la ingenuidad humana, nuestra capacidad para diseñar y construir naves espaciales capaces de operar en los entornos más extremos que nuestro sistema solar tiene para ofrecer. La misión Europa Clipper se encuentra en el precipicio de una nueva era de exploración, una que podría redefinir nuestra comprensión de la vida en el universo. A medida que la nave espacial se embarca en su viaje, lleva consigo las esperanzas y los sueños de una especie que siempre ha mirado a las estrellas con asombro. La búsqueda de vida más allá de la Tierra es un testimonio de nuestra curiosidad innata, nuestro impulso por explorar lo desconocido y nuestro deseo de encontrar nuestro lugar en el gran tapiz del cosmos. La posibilidad de descubrir vida, incluso en sus formas más básicas, en una luna que orbita Júpiter, sería una revelación profunda, un momento que alteraría para siempre nuestra perspectiva sobre nuestro lugar en el universo. Demostraría que la vida no es una casualidad, no una chispa solitaria confinada a nuestro pálido punto azul, sino más bien una fuerza, tal vez incluso un imperativo cósmico, capaz de echar raíces en los lugares más inesperados. Pero incluso si el Europa Clipper no encuentra evidencia definitiva de vida, su misión estará lejos de ser un fracaso. Los datos que recopile, los secretos que desvele sobre esta enimática luna allanarán el camino para futuras misiones, misiones que profundizarán, explorarán más y continuarán ampliando los límites de nuestra comprensión. El Europa Clipper es más que una simple nave espacial, es un símbolo de nuestra ambición colectiva, nuestra búsqueda incesante del conocimiento y nuestra esperanza perdurable de que no estamos solos. Es un viaje que inspirará a las generaciones venideras, recordándonos que los mayores descubrimientos son a menudo aquellos que desafían nuestras suposiciones, expanden nuestros horizontes y redefinen lo que significa ser humano.